Le voy a leer esta columna porque coincide con lo que yo había planteado hace varios tiempos en el sentido de tener cuidado en la situación de Haití, manejar eso con mucho cuidado. Es un tema sumamente delicado y yo, como dije esa vez, ni estoy de acuerdo con los pro-haitianos a ultranza, ni estoy de acuerdo con los anti-haitianos que disparan odio e intolerancia. Yo no puedo ser intolerante frente a seres humanos, pero también tiene que haber control de la situación. Hay que ser delicado con eso. Miren lo que escribe aquí esta columna de Buenas Tintas del periódico El Diario Libre sobre ese tema. Miren aquí, la columna Buenas Tintas sobre el manejo del gobierno, que yo lo decía el otro día aquí en el último programa que estuve aquí. Cuidado con no caer en la trampa. ¿Qué dicen ellos ahí? Porque va en la misma línea de lo que yo había planteado. En los pasillos del Palacio Nacional y en las trastiendas de la política dominicana, aquellos que tienen como filosofía la alimentación del sentimiento anti-haitiano, han comenzado a ganar terreno y han logrado convencer a Luis Abinader. Les voy a explicar ahorita por qué. Las recientes acciones del presidente dominicano así lo demuestran. Pero no es menos cierto que hay que tener cuidado para no caer en la trampa, que los propios haitianos podrían tendernos. Los políticos del vecino país no son nada tontos. La realidad es que en Haití impera la división y el desconocimiento de un gobierno que está falto de legitimidad. De aquel lado se necesita con urgencia un motivo que unifique al pueblo haitiano, que le dé una razón para trabajar juntos. ¿No creen ustedes que el mejor motivo podría ser que se convenza a la población de que República Dominicana es su mayor enemigo? Las medidas restrictivas tienen que ser tomadas con cuidado y controlar los elementos xenófobos de nuestra sociedad es imperativo. El problema de Haití no es dominicano, es de los haitianos. No perdamos eso de perspectiva. Mucho cuidado con cambiar de rol y que en lugar de solución seamos parte del problema. Yo estoy de acuerdo con eso. Miren, en cierto modo le voy a decir lo siguiente. Con responsabilidad. Y el primero que va a decir eso soy yo, quizá en este país. Y perdonen la inmodestia y hasta la jactancia. Ustedes saben, el que le ha dado seguimiento a las cuestiones políticas en este país, el odio visceral que le tenían los castillos, los vinchos castillos y sus hijos, a doctor José Francisco Peña Gómez y al antiguo PRD. Es más, la familia Castillo contribuyó en grande a que Peña Gómez le diera ese estrés y ese cáncer que lo fulminó. Bueno, no es que haya que, porque yo he leído aquí y he estado de acuerdo con artículos que algunos de ellos han planteado sobre cualquier tema, porque yo no me cierro a nada. Y cuando una persona, no importa del talaje que sea, plantea algo que es correcto, yo lo reconozco, porque no tengo esa mediocridad. Pero ojo, ojo, he visto por la cercanía familiar que hay entre el presidente Abinader y Vinicito Castillo Semán, que los dos están casados con dos hermanas. Y ustedes han visto el trato que a diferencia con el PRD de Peña Gómez y de hasta el propio Hipólito Mejía, el odio visceral que le tenían los castillos con Abinader diferente. Con Abinader ellos lo alaban. Ellos alaban Abinader y esa gente tienen, si por esa gente fuera, los haitianos no existieran, lo bajieran. Y no es que no se tenga una política de respeto a la soberanía, de control migratorio. Sí, hay que tenerla, pero no hay que caer en los extremos. Hay que ser cuidadosos con eso, porque nosotros podemos también dejarnos utilizar por Estados Unidos y meternos nosotros en tremendo lío con Haití, que lo único que vamos a hacer es perder. Haití, después de Estados Unidos, es nuestro segundo socio comercial. Es con el que mayor negocio y comercio hacemos. Ojo, aquí hay gente comerciante y empresario que su negocio existe porque le venden a Haití. Para que estemos claros en eso. No es que, y yo siempre he planteado, claro que hay que tener control, pero no hay que crear una imagen inhumana y de troglodista y de hitleriano. Ese pueblo está pasando situaciones difíciles porque está carente de todo. Un país sin instituciones, un país donde bandas criminales son las que tienen el control del territorio y el control de la situación en Haití. Hasta tal punto que por primera vez, bueno, hoy se pregunta un periodista, ¿qué ha pasado con Estados Unidos? Que le han secuestrado 16 ciudadanos y Estados Unidos siempre reaccionaba y en este caso no reacciona. No, es que Estados Unidos se ha debilitado. Estados Unidos no es el mismo Estados Unidos de antes que podía ir a un país. Y Estados Unidos está muy debilitado internacionalmente y como imperio. Claro, eso no quiere decir que no pueda hacer en cualquier momento cualquier acción como son capaces de hacerlo los imperios. Porque no es que está agotado ni pensarlo jamás. Ellos tienen el poder militar y de todas índoles para hacer cualquier diablura. pero políticamente y a nivel de imagen y hasta militarmente están muy debilitados. Entonces, nosotros no podemos porque Haití no está en guerra con nosotros. y se ha criticado mucho la decisión del presidente Abinader de suspenderle la visa a los estudiantes haitianos que vienen a estudiar aquí porque nosotros vamos a otros países a estudiar. Y así como nosotros no queremos que nos pongan traba en un país y tampoco nosotros podemos hacerlo, entonces el presidente Abinader se ve muy influenciado por la política anti-haitiana y de odio de los castillos y de esos grupos nacionalistas y anti-haitianos. Tienen que tener muchas cuentas. Tienen que tener muchas cuentas. No es que sea flojo ni que no controle la frontera. Sí, hay que controlarla. Y ciertamente nosotros no podemos cargar con los problemas de Haití. Eso hay que estar claro. Los problemas de Haití tienen que resolverlos los propios haitianos y los que saquearon ese país a grandes potencias. República Dominicana no tiene ni siquiera la capacidad de resolverle los problemas a los dominicanos que vivimos acá. Mucho menos a 11 millones de haitianos. No hay las condiciones, no tenemos las condiciones, pero tampoco tenemos que mostrar una actitud inhumana. eso ustedes saben que los ilegales en Estados Unidos dominicanos lo atienden en un hospital. Si van, lo atienden. Oye, tú sabes lo que es que solamente emergencia. O sea, eso puede ser muy peligroso y crear conflictos y crear situaciones entre dos países que a los dos les conviene transitar una línea de colaboración y de relaciones pacíficas. Porque la confrontación no nos conviene a ninguno ni ninguno vamos a salir ganando. Las élites haitianas y que han saqueado ese país de Haití junto con esa potencia como el propio Francia, Estados Unidos, Canadá, que fueron los que han saqueado ese país, le han destruido toda su riqueza. Solo que tienen que dar la cara en primer lugar por Haití sin intervención tampoco. Sin intervención militar porque no lo han resuelto. La minustad duró 13 años en Haití y dejó el país peor que como lo encontró. Peor que como lo encontró. De modo que hay que tener muchas cuentas con las posiciones que se abordan y que no nos veamos como personas inhumanas los dominicanos. Eso, eso. Bueno, ustedes vieron cuando Estados Unidos utilizó mecanismos y métodos inhumanos y brutales contra unos haitianos que iban cruzando el río que le dieron con unos látigos como si fuera la edad media. Eso lo criticó el mundo y hasta el presidente Joe Biden tuvo que pedir perdón y anunciarle al mundo que los que actuaron cometiendo esos abusos de derechos humanos iban a tener que pagar las consecuencias. De modo que ojalá la mente más pensante puedan y los que van a estar en esa reunión porque hasta Guillermo Moreno ha sido invitado y otros líderes políticos convenzan al presidente Luis Abinader a actuar con cautela, con prudencia. Los conflictos internacionales con países y más cuando hacen fronteras son muy delicados y hay que actuar con cabeza fría. No nos podemos llevar de gallos locos y de gente que de un lado y de otro porque déjenme decirles el tema haitiano apasiona de un lado y de otro. Gente que entiende que el país no puede tener control de su migración y de su estado y de su territorio y que todos los haitianos y otros que son contrarios que quisieran ver a los haitianos muertos. Hay que de esos dos grupos hay que distanciarse y pensar con cabeza fría porque los dos grupos son perjudiciales. Los dos grupos son extremos y los extremos son malos. El fanatismo de un lado y de otro lo he dicho siempre conlleva a cometer graves crímenes graves errores que después se pagan caro. Después se pagan caro.